Este es el reporte vial. Lázaro Cárdenas con intensa carga vehicular desde el Álamo hasta los Arcos del Milenio. Tráfico cargado en López Mateos de José María Vigil a Niños Héroes, al igual que en la calzada Independencia de Esteban Alatorre a Revolución. Ávila Camacho con tráfico de regular a intenso desde Enrique Díaz de León hacia La Normal. Se reporta semáforo fuera de servicio en Revolución y Doctor Silverio García. Para Tráfico ZMG, Jaime Noyola. ¡Gracias!